No te comas eso, ¿eh, Piero? Piero. Piero, no te lo comas. No. Ya que te vas conmigo. Piero, Piero, Piero. No, no te lo comas eso. Corre. Terminado con todo el empapador, ¿eh? Que sí, Piero. Y tenemos la pega. Ust, mira la boquita. Yo no he sido. No, yo no he sido. ¿Seguro? ¿Seguro que no he sido, Piero? No te lo pides, ¿eh? Yo diría que aunque intentes quitárselo, sí, ahí. Ahora te lo pico. No he intentado culparlo, ¿eh? No, 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 no. Me da igual.